Buenas tardes, mi nombre es Jean-Marie Lippin-Kernieme, yo hice el internado rotatorio en la clínica CIE Santa Cruz y mi provincia la hice en el centro médico Willy de Maitre. Hoy me toca exponer un caso clínico, que como no es de un centro que me dieron, es un caso clínico que me dio el doctor, y es de un paciente masculino de 34 años de edad, de profesión actuario, el paciente presenta antecedentes familiares, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial sistémica y dermatitis atópica. El paciente niega tabaquismo, alcoholismo y antecedentes, de antecedentes presenta que recibió vacunas para el sarampión hace 3 semanas antes de su ingreso, y presenta un antecedente de un test de COM negativo. En antecedentes médicos no presenta ninguna particularidad referente al caso. Su motivo de consulta fue fiebre, dolor de garganta y vómitos en una ocasión, y el caso clínico se trata de un paciente masculino, como ya mencioné, de 34 años de edad, que en la fecha 22 de julio comenzó con fiebre de 38 grados, sin predominio horario, y también acompañado de malestar general. En la fecha del 23 de julio, un día después de la aparición de los síntomas, se le agrega también cefalea de predominio occipital, de moderada intensidad y mialgias. El paciente acude a un médico particular quien le diagnostica una sinusitis, y se le da como tratamiento trimetoprim, sultametoxazol, como antibiótico terapia, y un combinado de paracetamol con quetorolaco, como analgésico. En el tercer día de aparición de los síntomas, el 24 de julio, el paciente se le exacerba la fiebre, llegando a los 39 grados, se le agrega también odinofagia leve, y vómitos en una ocasión. En este instante, ya el paciente acude a lo que es el servicio de urgencia, donde relata todo lo que hemos visto antes, y niega ninguna sintomatología urinaria, ningún cambio en sus evacuaciones, y también niega dermatosis. Al examen físico, el paciente presenta una presión arterial, una hipotensión de 110 sobre 63 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto, temperatura de 37, no se le toma la saturación de oxígeno, el paciente tiene una talla de 1.77, y un peso de 80, lo que lo deja con un índice de masa corporal de 21, que es en el rango normal. Al examen físico, las pieles y mucosas están normocoloreadas, normohidratadas, la cavidad oral se encuentra sin ulceras, no hay hipertrofia amigdalina, y no hay descarga retroparingea, tampoco hay exudados. En el cuello está cilíndrico móvil, con una presencia de un ganglio a un lado móvil, menor a un centímetro, en el lado izquierdo. El tórax está simétrico, con expansibilidad conservada, un orgullo vesicular conservado en ambos campos pulmonares. En el abdomen están los ruidos hidrogeros positivos, normoactivos. El paciente no presenta viseromegalias, no doloroso. Esto no lo dice en el caso, pero por el hecho de que el paciente no es con sobrepeso, yo diría que tiene un abdomen plano. Geniturinario sin particularidades, extremidades y extremidades tonitrofismo conservado. En el resumen sindrómico, yo le puse síndrome... Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Ya. Esta primera parte, cuando tú vas a ir al hospital que te dan el caso, y tú vas al hospital, tú eres quien hace la historia, ¿verdad? Tú haces la historia. Es posible que tengas acceso a la historia del paciente, y es posible que no. Entonces, tienes que ir preparada a que tú vas a hacer la historia y no te vas a poder fijar por otra. Por tanto, es importantísimo hacerla bien hecha y entender toda la historia. Y esto es lo que vamos a hacer ahora, a ver si tú entendiste toda la historia del paciente. Te pregunto primero, ah, bueno, antes de eso, dijiste, voy a exponer un caso. No, no vas a exponer. Tú lo que vas a hacer es discutir tu caso clínico o presentar tu caso clínico. ¿Ya? El motivo de consulta, ¿hasta cuántos síntomas es permitido que tenga? Tres. Tres. ¿Y son con las palabras del paciente o son con palabras técnicas? Palabras del paciente. Palabras del paciente. Háblame un poquito de la semiografía de la fiebre de este paciente. O sea, el paciente solamente dice que comenzó la fiebre en 38 grados el primer día. No tiene predominio horario. No le hace seguimiento a los picos febriles cada cuanto vuelve. O no habla acerca de las cosas. Cómo reacciona la fiebre ante un medicamento antipirético. No hay mucha información acerca de la fiebre en sí. No habla de sudoraciones. Solamente primer día fiebre de 38 y tercer día fiebre de 39. ¿Cuántos días tiene con fiebre? Ya está en su tercer día. Tres días. Óyeme, ¿qué recurso utilizas? Vamos a imaginar que el motivo de consulta fuera falta de aire, fuera dolor en el pecho. ¿Qué recurso utilizas para hacer la semiografía de ese síntoma? La alicia produce. Muy bien. Muy bien. Tienes este paciente que te ha llegado a consulta con fiebre, pero tiene además cefalea y ha tenido un vómito. Cuando tú tienes un paciente en consulta, sobre todo niño, con fiebre, cefalea y vómito, ¿en qué piensas? Dengue. No. Gripe. No. Pero para un niño, ¿no sería como un resfriado común? No. Fiebre, cefalea y vómito. Te digo niño porque es lo más frecuente, pero puede ser un adulto, una embarazada, cualquier paciente. Cuando tú tienes un paciente con fiebre, cefalea y vómito, te tiene que alumbrar el bombillo a un diagnóstico importante, que mata. La infección urinaria, pero no vendría con cefalea, digamos. Meningo, encefalitis. Meningo, encefalitis. Fiebre, cefalea y vómito es la triada de las meningos. Ahora bien, cuando tú tienes un paciente con sospecha de meningo, encefalitis, ¿qué maniobra al examen físico le haces? Ahí es, yo no sé. Es lo del talón, pero no me acuerdo el nombre. No, no es lo del talón. Lo del talón es babinqui. Y no es babinqui lo que tú haces, no. No sé, doctor. Signo de la nuca. Tú lo que estás buscando es rigidez de nuca, porque están los signos meningios positivos. Las maniobras se llaman Kernin y Brusinki, ¿verdad? Kernin y Brusinki, que son cuatro maniobras, pero tú, con que tú le digas al paciente, ponme la barbilla aquí en el pecho, en el tórax, y él te haga esto sin problema, ya tú descartas que hay signos meningios positivos. Ahora, suponiendo que la rigidez de nuca fuera positiva, en este paciente con fiebre, cefalea y vómito, ¿cuál sería el proceder que tú harías después de esto? ¿Laboratorios? No, antes del laboratorio. No sé. Tienes un paciente con una sospecha de meningoencefalitis, clínicamente. ¿Cómo tú lo confirmas? Tendría que hacerlo un hemocultivo, No. No digo que no se lo vas a hacer, se lo vas a hacer, pero hay otra cosa que se va a hacer de inmediato. ¿Punción lumbar? Punción lumbar. Punción lumbar, ¿verdad? Una punción lumbar. ¿Qué tú esperas encontrar en una meningoencefalitis bacteriana, en la punción lumbar? Meningococos. No sé. Eso sí lo sé. Cuando tú miras el líquido, ¿qué te llama la atención? Va a estar más amarillento, va a estar más espeso. El aspecto es turbio. La palabra que vas a decir es turbio. Tiene un aspecto turbio el líquido. ¿Normalmente qué característica tiene el aspecto del líquido? Cristalino, transparente. Transparente, ¿verdad? Transparente. Y si fuera una bacteria, yo estoy sospechando una meningoencefalitis a meningococo, como tú dices. Si fuera una bacteria como el meningococo, ¿qué esperas encontrar en el estudio citoquímico del líquido? No, no sé. ¿Qué esperas encontrar entonces en el leucograma de este paciente? Leucocitosis. ¿A predominio de quién? De los neutrófilos. Eso mismo. Tú le pones en el líquido. Líquido se fue ahora aquí, dio punto estudio citoquímico. Es lo que tú vas a mandar para el laboratorio, con los vomitos. Y el técnico te va a decir, tiene una leucocitosis de 12.000 a predominio de poli en un 80%. Igual que si fuera de sangre el estudio. ¿Ya? Entonces, es lo mismo. Bien. Óyeme. Este paciente, tú decías que tenía antecedentes de una sinusitis. ¿Qué es lo que es sinusitis? Es cuando los senos paranasales se llenan de líquidos, en este caso de moco, y drenan por la parte de atrás de la garganta. Pero en este paciente, cuando le hicieron el examen físico, no tenía ninguna secreción. ¿Será que nosotros los médicos decimos garganta? No. ¿Cómo decimos? Paringe. Paringe, orofaringe, ¿verdad? Orofaringe. O la región de las amígdalas. No tengo sudado. ¿Ya? Bien. ¿Cuántos senos paranasales tú conoces? Cuatro. A ver. Los frontales y los de aquí, no me acuerdo su nombre. ¿Maxilares? Maxilares. ¿Cuáles más? Es un acuerdo ahorita, no sé los demás. Esfenoidales y etnoidales. Y etnoidales. Ya. ¿La sinusitis entra dentro de qué clasificación? ¿Qué es lo que es la sinusitis? ¿Es una inflamación? ¿Y dentro de qué entra? ¿Dentro de qué grupo de enfermedades entra? ¿Hasta, no sé, como alérgicas? No, dentro de las iras, ¿verdad? De las infecciones respiratorias altas. ¿Respiratorias? Ajá. ¿Ya? Este paciente tiene antecedentes de una diabetes, es decir, tiene carga genética para diabetes tipo 2. ¿Qué relación guarda este antecedente que tiene mi paciente con el posible diagnóstico que tú estás sospechando en él? Todo paciente con diabetes mellitus tipo 2 va a ser un paciente que va a ser tratado con más delicadeza, por así decirlo. Es un paciente que ya es un factor de riesgo. ¿Es un factor de riesgo para la enfermedad que tú sospechas? Directamente no, porque no lleva correlación. Estamos hablando de una fiebre, de un caso infeccioso. Ahora, si tuviera alguna herida en la recuperación, yo diría que sí, digamos, ¿no? Mencióname las complicaciones de la diabetes. La clasificación de las complicaciones. Pues, ¿por sistemas? No, tú estudiaste ya complicaciones de la diabetes y se clasifican. ¿Cómo se clasifican las complicaciones? Ah, microvasculares y macrovasculares. Hay una clasificación que es microvasculares y macrovasculares. ¿Otra? No me acuerdo. Agudas y crónicas, ¿verdad? Las agudas que son las metabólicas, las tres, hipolisemia, cetoacidosis, estado hiperosmolar. Las crónicas que entran, las micro y las macrovasculares que tú decías. E infecciosas y no infecciosas. Es otra clasificación. Entonces, el diabético está predispuesto, sí, a las enfermedades infecciosas, porque su sistema inmunológico está comprometido. Entonces, es más probable que sí guarde relación a la enfermedad en un diabético que en uno que no sea diabético. Este paciente estuvo dos días en Veracruz, donde también hubo familiares allí, donde comieron marisco. Y yo me estoy imaginando una zonita de acá de Santa Cruz, que se parece a Veracruz. ¿Qué enfermedades, desde el punto de vista epidemiológico, pudieran estar relacionadas con esta estancia en uno de esos lugares? Bueno, yo no creo que llegue a correlación con los mariscos, pero sí con el área tropical, que viene a ser todo lo que es dengue, chinguguna y zika. Esas vendrían a ser las que yo veo. Mencióname dos más. Me has mencionado tres enfermedades que son transmitidas por vectores. Las has ubicado en la zona tropical y muy bien, eso está muy bien. Te faltan algunas que son otras enfermedades que también las transmiten los vectores. Pero no vendrían a ser del área tropical, sino en general. Y pueden estar en cualquier parte como el COVID-19 y la influenza, digamos. No, esas no. Porque esas son transmitidas por vía respiratoria. Yo te estoy hablando del paludismo, la malaria, y te estoy hablando de la fiebre amarilla. Es decir, no olvidarnos que esto también constituye frecuente en nuestro medio. Bien, ¿qué es lo que es mialgias? Dolores musculares. ¿Y odinofagia? Dolores en la orofaringen. O la orofaringen. Dolor. ¿Es que lo que quieres decir? ¿La faringe? Será dolor. ¿Dificultad para tragar? Ah, dificultad. Dolor al tragar, ¿verdad? Dolor al tragar. Este paciente tuvo un vómito. ¿Cómo tú clasificas los vómitos de acuerdo al aspecto cuando tú ves el vómito? ¿Vómitos alimenticios? ¿Pueden ser heméticos? ¿Pueden ser líquidos? ¿Heméticos? Heméticos. ¿Heméticos? Hemáticos, hemáticos. Hemáticos, acuosos. Acuosos. Ah, te dije líquidos, no, acuosos. Acuosos. Hemáticos, acuosos, alimenticios. Te faltan dos. Biliosos. Biliosos. Y el último, mucosos. No sé cuál sería el último. Pecaloideos. Pecaloideos. Eso es de acuerdo al aspecto. Y de acuerdo a su mecanismo de producción, ¿cómo se clasifican los vómitos? No sé. Centrales y periféricos. ¿Cuáles son los centrales y cuáles son los periféricos? Hoy me estás diciendo a mí, no sé, bastante fácil. Consejo. Hay que decir algo. No importa que sea un disparate. Es preferible que tú digas cualquier cosa. Claro, relacionado con la pregunta que te están haciendo. No me vas a hablar del talón de Aquiles si te estoy preguntando vómitos. Pero el no sé, ya me has dicho como cuatro no sé y eso no lo está viendo bien el tribunal. Tienes que imaginarte que aquí está la bancada completa. No sé. Que esto es un ejercicio de verdad como si fuera el final, ¿verdad? Ya. Centrales, acuosos y alimenticios y biliosos y periféricos hemáticos y fecaloideos. Entonces, los centrales son aquellos que son un proyectil, que no están precedidos de náuseas, como el de la meningoencefalitis. Los periféricos están precedidos de náuseas, como el de una gastritis. Esa es la diferencia entre los dos. Háblame del mecanismo de producción del vómito. ¿Cómo es que se produce el vómito? Explícame esa fisiopatología. No sé. Ese sí no sé. Vas a revisarlo. Vas a revisarlo porque los pacientes tienen, casi todos los pacientes que te voy a dar, está el síntoma vómito y me lo vas a tener que, te lo tienes que aprender. Es muy fácil. Es muy fácil. Hay un estímulo, vía aferente vagal, centro proceso, el centro de los vómitos que está en el vulvo procesa. Baja la información a la médula lasta anterior. Nervio periférico. Diafragma. Se contrae el diafragma. Comprime el estómago. Se abre el esfínter esofágico y sale el bómito. Este paciente tiene una frecuencia cardíaca de 100. ¿Qué te llama la atención cuando tú ves un paciente con estas características? Está sospechando una enfermedad y está en el límite de la frecuencia cardíaca. Yo creo que es un mecanismo de compensación por la hipotensión que tiene el paciente. ¿Está hipotenso? ¿Cuánto tiene DTA? Tiene 110.73. Está en el límite también. Para ser hombre, yo lo veo como que está en potencia. Generalmente... Ahí te ganas una pregunta. En la clasificación última de la American Hair Association, ¿clasifican la hipertensión según hombre y mujer? No. No. Entonces no digas eso para que no te ganes una pregunta en relación con él. Ya. Ya. ¿A qué tú crees que se deba que está en el límite de la frecuencia cardíaca? ¿Por la misma fiebre que tiene también? Explícame. Explícame ahora el mecanismo de la fiebre para que guardes relación con esto. O sea, el mecanismo, la fisiología de la fiebre, la fisiopatología de la fiebre. Ahí te va a salir entonces por qué está taquicárdico. No me acuerdo muy bien, pero sí sé que, digamos, cuando hay pirógenos en el cuerpo, se mandan señales a lo que es el hipotálamo, y el hipotálamo empieza a reaccionar para compensar de que el cuerpo está con, o sea, que suba la temperatura al cuerpo. Pero exactamente no lo podría decir ahorita. Tengo que estudiarlo eso con lo del vomito. Ya. Vas a revisarlo. Vas a revisar lo fiebre. Y es por el pico febril. Porque cuando el centro termorregulador tira un tan temperatura por encima del punto de equilibrio que él tiene para ese paciente, imaginemos que la temperatura del paciente normal es de 36,5. Ese es su punto de equilibrio en ese paciente. Cuando las prostaglandinas, que son las que le dicen al centro, óyeme, aumenta la temperatura porque están invadiendo algunas bacterias, él a su vez, al aumentar la temperatura, estimula al simpático. Y hay una descarga de catecolamina. Porque yo quiero que haya vasoconstricción para retener el calor y que me aumente la temperatura. Pero por otro lado, estas catecolamina están yendo al nodo sinusal y se están juntando con el receptor beta y le están diciendo al nodo, trabaja más. Y entonces está el paciente taquicárdico. ¿Me entendió? Sí. Óyeme. Hay un... Cuando vemos un paciente con una enfermedad infecciosa de este tipo en nuestros países, dice, siempre buscamos la relación, como tú lo has hecho ahora, de temperatura con pulso. ¿Por qué? Porque si el pulso, como usted explica ahorita, digamos, si el pulso estuviera... Es decir, nosotros esperamos siempre que cuando tenga un pico febril esté taquicárdico, ¿verdad? ¿Será eso? ¿Eso se cumple para todos los pacientes? No necesariamente, porque si fuera un paciente con sepsis, el paciente estuviera... Taquipnéico, igual estuviera con fiebre. ¿Y no estaría taquicárdico? Es uno de los criterios de respuesta inflamatoria. Y fíjate que no en 100, más de 90, ya es signo de respuesta inflamatoria. Entonces, sí, el paciente con sepsis siempre va a estar tendiente a la taquicárdia. Ahora, ¿será que existe alguna condición donde yo tenga fiebre y tenga una frecuencia en 68? ¿Disociación, pulso, temperatura, signo de falot? Fiebre tifoidea. Entonces, diagnóstico diferencial, tengo que tenerlo siempre en mi cabeza. Este paciente, también tú me hablas de que tiene un test de Q negativo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué? ¿Qué te traduce eso? Sí, es el test para ver la tuberculosis. ¿Test de Q? ¿Test de Q? ¿Tuberculosis? ¿No es? Bueno. ¿Cómo se escribe Q? ¿Cómo se escribe Q? Q-O-O-M-S. Q-O-O-M-S. ¿Para qué es esa prueba? ¿A quién se le indica esa prueba? ¿Será que a la embarazada le indican esa prueba? No. ¿No? ¿No? Es una prueba inmunológica hematológica. Ah, ¿y no se le indican a la embarazada por la posibilidad de que la mamá tenga sea un RH negativo y el padre un RH positivo y haya una isoinmunización RH? Pero eso no se le, pero después de que tiene a su bebé, ¿no? No, no, se lo tienen que hacer en el primer trimestre para ya estar preparado. Claro, en el primer parto no aparece la enfermedad, pero yo tengo que saberlo. Ya. Entonces vas a revisar test de Qum, prueba de Qum, que es un estudio que evalúa el origen inmunológico y a todo paciente con hísteros se le indica. Este paciente, tú me decías que tenía un ganglio cervical. Del lado derecho. Ajá. Mencióname todas las adhesiones. Mencióname las cadenas ganglionares de cabeza y cuello, las que tú le exploras a tus pacientes. Te llega un paciente con una adenopatía cervical anterior aquí y tú dices, déjame buscarla en todos los lugares que en cabeza y cuello tengo que buscar. Mencióname eso. Te la voy a decir rapidito. Preauricular, retroauricular, submandibular, submentoniano, suboccipital, cervical anterior por delante del externo cliomatoideo, cervical posterior, supraclavicular, axilar. Ya estas son las otras. Epitroplear, inguinal, popliteo. Entonces no se te va a olvidar porque ante todo paciente con una adenopatía que yo encuentre, yo voy a buscar porque quiero hacer diagnósticos diferenciales. Si tiene un linfoma, ¿verdad? O una leucemia linfoide. Ahora, aquí un día decía una palabra que la busqué y no lo entendí, que el ganglio era a un lado. A un lado. A un lado. ¿Es como aislado? La palpación superficial y profunda era sin alteraciones. ¿Qué importancia tiene la palpación superficial y qué importancia tiene la palpación profunda? En la palpación superficial vamos a poder ver si el paciente tiene un dolor que es como agudo, como sensibilidad a nivel superficial y a nivel profundo se van a poder sentir lo que son masas y se van a poder hacer también maniobras para poder ver qué tipo de dolor es. Bien, la palpación profunda, muy bien. Es para determinar visceromegalia. Y la palpación superficial no me queda claro, porque si yo tengo un apendicitis, yo puedo tener dolor. Pero si tengo un cólico nefrítico, puedo tener dolor también. Entonces la palpación superficial no solo me identifica que hay dolor, me tiene que decir otra cosa. Me tiene que ayudar a otra cosa más importante que a determinar que hay dolor. ¿Qué órgano está afectado? No, los órganos se los dejamos a la profunda, como me dijiste, buscando masas. La superficial no. Tendría que ser una tumoración muy grandota para determinarlo en la palpación superficial. Entonces, ¿se podría ver hacia dónde se irradia? No. La palpación superficial, el objetivo que tiene es identificar reacción peritonial. Ver defensa de la pared para mandárselo rápido al cirujano. Claro que sí que me permite determinar si hay dolor, me lo va a decir. Pero si ese dolor va acompañado de defensa abdominal, es otra cosa. Es un dolor quirúrgico y va para el cirujano. Bien, vamos a seguir. Sigue ya con tu discusión. Ya. Te diste cuenta que lo que yo necesito es que cuando tú termines de hacerle la historia a tu paciente allá en el francés, cuando tengas tu caso, lo primero que vas a hacer es entender tu caso. Antes de buscar qué será lo que tienes es entender y vas a hacer un listado poniendo antecedentes y en una columna síntomas y en la otra signos. Y tú tienes que saberte todo de eso. No puedes ir a un examen no sabiéndote el mecanismo de producción del vómito porque vas y te lo pregunta. O los tipos de vómito porque vas y te lo pregunta. No, de eso me pueden agarrar con otra cosa, pero con una pregunta de que yo sé que me la pueden hacer, no me van a agarrar. ¿Me entendiste? Entonces, a partir de ahora, de los próximos, no puedes venir acá. No sé. Si no te sabes sin ningún no sé de los signos y síntomas y los antecedentes. ¿Qué relación guardará este antecedente con la clínica que atrae? ¿Será que existe alguna? Le busco la relación. Si no la tiene, biencísimo. Pero si la tiene, hay que sabérsela. Ya, pasamos a lo otro. Ya, en el resumen sindrómico, yo le puse síndrome febril agudo de origen desconocido, síndrome cefalálgico, síndrome dolor miálgico y puse síndrome hemético en signo de interrogación porque solo tuvo un vómito. ¿Te falta? Esos son los que tenemos. ¿Y la adenopatía esa, dónde la incluiste? ¿Cómo se llama el síndrome cuando tenemos adenopatías? Adénico. Síndrome adénico. Ahora bien, tú dices síndrome febril agudo de origen desconocido. ¿Tú crees que eso tiene lógica? Pero es que no sabemos por qué tiene fiebre. Es que tú no sabes. Tú sí sabes. Tú tienes que tener una sospecha. ¿Por qué te digo esto? Porque la fiebre de origen desconocido es otro concepto. Fiebre de origen desconocido, yo lo digo cuando. Más de tres semanas con fiebre. Le he hecho todos los laboratorios y no encuentro causa. Y tiene más de 38.3 de temperatura. Hay algunos libros que dicen más de tres días. Es decir, estudiarlo durante tres días y no encontrar etiología. Entonces, este no. Este tiene una fiebre de tres a cinco días. Es agudo, como tú dices, menos de siete días. Por tanto, tengo que saber la causa. Tengo que tener una sospecha clínica. ¿Ya? Entonces, y cuando tú dices síndrome dolor... ¿Cómo fue que me dijiste por las mialgias? Síndrome de dolor miálgico. Le vamos a decir síndrome soma, síndrome osteomío articular, soma doloroso. El soma puede ser doloroso, traumático, degenerativo e inflamatorio. Entonces, este es doloroso porque es mialgia lo que tiene. Si fuera artralgia, es doloroso porque es artralgia lo que tiene. Es un síndrome osteomío articular. Y un síndrome hemético sí va porque tuvo un vómito. Aunque sea uno, tiene un síndrome hemético. ¿Qué viene ahora? Síndrome adenico. Ahora, el síndrome fundamental, yo le pondría el síndrome febril agudo. Porque es como el principal, el motivo de consulta. Y mis diagnósticos diferenciales vendrían a ser dengue, faringitis, sinusitis, amigdalitis, COVID-19, influenza. Entonces, los diagnósticos diferenciales no los puedes decir así porque te vas a ganar preguntas. Entonces, si el tribunal te permite a ti, porque aquí pueden pasar dos cosas, Yamarely. Empecé, leí mi historia. Empecé a decir, porque los síndromes tú no los vas a decir. Los síndromes es para tú garantizar, ver cuál es el fundamental. Pero los cuatro síndromes que tiene este paciente, tú no se los vas a decir al tribunal. Cuando tú terminas de leer tu historia, bueno, ahora voy a comenzar a hacer mi discusión de caso. A partir de los síntomas, los signos que tiene, los antecedentes, yo planteo que el síndrome fundamental es el síndrome febril agudo. Y en los diagnósticos diferenciales que tiene un síndrome febril agudo, estaría descartando una amigdalitis eritematopultacea. Porque a pesar de que da fiebre, pero cuando le examino los faringes no le veo los exudados blanquecidos a nivel de las amígdalas. Por tanto, descarto la enfermedad. Es decir, nunca vamos a decir amigdalitis eritematos eritado. Porque si no te vas a ganar la justificación, te vas a ganar una pregunta. Oye, ¿por qué me dijiste amigdalitis? Entonces, es posible que cuando te estén escuchando por tan bonito el discurso que tú estás teniendo, te digan, no, ya para, dime ya tu diagnóstico. Y tú, ah, bueno, yo creo que lo que tienes es esto. Gané terreno. Entonces, di una buena impresión y me han detenido mi examen para que yo plantee mi impresión diagnóstica. Y eso es bueno. ¿Entendiste? Sí. Pero entonces tenemos que hacerlo muy bien. Entonces, hazme el diagnóstico diferencial, así como te lo estaba diciendo. Ya, entonces mi diagnóstico, mi síndrome fundamental es el síndrome frevilagudo. Yo descarté los diagnósticos diferencial, como de faringitis, por el hecho de que el paciente no presenta enrojecimiento de la faringe, de la sinusitis, porque el paciente no presenta... Vas a decir, vuelvo y te repito, vas a decir, porque a pesar de que en la faringitis puede haber un cuadro febril, porque se está discutiendo el síndrome febril, entonces tú dices, porque a pesar de que en la faringitis puede haber un síndrome febril, puede haber un cuadro febril, mi paciente no tiene una faringe enrojecida inflamada. A pesar de que mi paciente tiene un síndrome febril y hay odinofagia, pero cuando le examino la faringe no está enrojecida. ¿Ya? Venga, se va a cortar. Se va a cortar, sí. ¿Sigo? Sigue hasta que se corte. Ya, entonces mi síndrome fundamental es el síndrome febril agudo. Uno de mis diagnósticos diferenciales es la faringitis, porque a pesar de que la faringitis sí cursa también con fiebre y con malestar general, el paciente no presenta enrojecimiento de la faringe, mi segundo diagnóstico diferencial vendría a ser la sinusitis, ya que el paciente, ya que la sinusitis también puede cursar con la cefalea.